Visitamos la obra que se está realizando aquí en Puerto Limón, aquí en el muelle precisamente del Cañón del Río Buejar que lleva un avance del 39% y que estaremos entregando en el mes de diciembre. Seguro lo entregarán en diciembre porque ya capturaron a uno de los contratistas. ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que les va a untar y con ustedes se presentará favorita, Bruticia Malhecha. Hoy contamos con el patrocinio de paraísos que se vuelven purgatorios. ¿Será por lo de la emblemática obra turística en Mesetas Meta, el paraíso acuático? ¡Ay! En Mesetas pasa de todo. Pilinche y Patarroyo se quedan con contratos con recursos de la paz por más de 60 mil milloncitos de pesos. Y mi Luis Carlos Londoño Vargas contrata obras con anticipos y sin estudios y análisis óptimos y contratistas con problemas legales. Es el caso de Paraíso Acuático en Mesetas Meta. Es el contrato 399 del 2003, cuyo objeto es construcción de infraestructura turística, paraíso acuático en el municipio de Mesetas Meta. Por un valor de más de 6 mil 371 milloncitos de pesos y una interventoría de más de 1 mil 180 milloncitos de pesos. Cuya obra tenía que estar terminada el 3 de junio del 2024. Y adivinen qué. Así está. Y adivinen qué otra cosa. El que se lleva el 60% del contrato de más de 6 mil 371 milloncitos de pesos del consorcio Paraíso Acuático 2023 y PES. Álvaro Andrés Pacheco Muñoz, el mismo que hasta ahora le hemos detectado 3 contratos en el Meta con Recursos de la Paz por más de 12 mil 366 milloncitos de pesos en Mesetas, Cubarral y Cumanal Meta. Tan afortunado el señor Pacheco, ya reconocido en los municipios PT, pero hace que armar a los exalcaldes. Comunidad de nuestro municipio de Mesetas, mire, hoy quiero mostrarles el inicio de esta gran obra de importancia para Mesetas, para el desarrollo económico, desarrollo turístico de nuestra región. Otro exalcalde afortunado, Jonier Flores, pero su reemplazo es amigo. Camilo Pulgarín sabrá cómo llevar todos esos contratos, aunque estaremos muy pendientes de ellos. Volviendo al contrato del Paraíso Acuático de Mesetas, hay algo que no me van a creer. Y por eso, esa obra sigue retrasada y sin saber si la llegan a terminar. ¿Cómo les parece que esa obra sigue suspendida porque están haciendo estudios y análisis? O sea, ¿no se supone que eso es lo primero que se hace antes de iniciar el contrato? Visitamos la obra que se está realizando aquí en Puerto Limón, aquí en el muelle, precisamente el Cañón del Río Buejar, que lleva un avance del 39% y que estaremos entregando en el mes de diciembre. O sea, ya tienen un avance del 39% y están hasta ahora haciendo estudios y análisis. Fijo, fijo, también estudian otra edición, si no es que dejan la obra tirada. Y eso que les dieron un anticipo de más de 1.911 millones de pesos, casi el 30% del valor total del contrato. Y por el lado de la interventoría del contrato están Carlos Alberto Ballesteros Aristal, con un 33.4%, José Gregorio Sánchez Mejía, con un 33.3% y Ariel Serrano González, con un 33.3% de participación de más de 1.180 millones de pesos que costó la interventoría. Carlos Alberto Ballesteros Aristal, que se quedó con el mayor porcentaje de la interventoría de 1.180 millones de pesos, está preso con el exalcalde Pereira por delitos contra la administración pública en un contrato desde el 2021. Peculado por apropiación, prevaricato por acción, falsea ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. ¿No se supone que las interventorías tienen la función de ejercer control y vigilancia a la ejecución de los contratos? ¿Y ahora cómo harán con el socio preso en Pereira? ¿Será que mi Luis Carlito Londoño con el alcalde Mesetas ya socializaron esto? Con razón que mi Luis Carlito Londoño no quiere irse de Turismo Meta todavía. Hay muchos chicharrones que tienen que solucionarse antes de que se expongan y que los entes de control actúen. El personaje de la semana es... El departamento del Meta, que con tanto culebrero han prometido desde alcaldías y gobernación del Meta un aeropuerto internacional en Villavicencio. Y les ganó el pulso un simple bachiller como senador a Lirio Barrera. Eso quiere decir que por más estudiado un mandatario, no quiere decir que diga la verdad o que cumpla. O bueno, lo mismo. La imagen de la semana es... La resolución rectoral 14 y 16 de 2024 de la Unillanos. Se nombre rectoral, suena como... Que parece que tienen afán de elegir representantes egresados para el Consejo Superior Universitario para este 3 de agosto. Habrá tamal, lechona, carne y cerveza para votar. ¡Ay, qué rico! Y la candidata hegemónica por todo el apoyo institucional es mi Camillita Arismendi, que ahora está con el excandidato Osvaldo Avellaneda, el presidente de la Asamblea del Meta. Y claro que estaremos al lado tuyo y al lado de este propósito para trabajar por nuestra universidad, por nuestros egresados y sobre todo por nuestra fe. Gracias Antonio, hoy es más lo que nos une que lo que nos separa y claro que es el amor por la universidad. Claro que mi Osvaldo Avellaneda y mi Antonio Palma antes pensaban diferente. Es un compromiso virtualizar los problemas de participación democrática en la universidad. Enfrentar estos problemas es muy difícil. Enfrentar al candidato de la gobernación es muy complicado. Lo importante es seguir luchando por la universidad, aunque muchos dicen que por un fortín burocrático. Y recuerden que si no están para callar, ver para otro lado o olvidar, estamos nosotros para ayudar. Así todos digan que fastidio. Aunque quién sabe qué va a pasar con ese parque o ese paraíso acuático en Mesetas Meta y algunas otras obras más que por ahí están regadas en todo el departamento de Meta. ¡Ay, mejor me quedo callando! ¡No, no! ¡No! ¡No!